CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE DIOS En verdad estoy agradecido hermano por tener la oportunidad de poder compartir un miércoles más con ustedes La palabra de nuestro Señor y Dios Mientras estuve hoy en casa, en más de una ocasión me tocó llorar verdad Y tal vez no voy a hablar de todo lo que me hizo llorar el Señor porque algunas cuestiones son solamente para mí Es hermoso cuando el Señor te habla hermano Creo que de alguna manera tengo una ventaja Yo me dedico a esto Tengo que leer la Biblia, mi trabajo es escudriñarla Estudiarla Le va a sonar un poquito loco, vivir de ella Es lícito hermanos El apóstol Pablo en un contexto cuando la gente era inmadura, él trabajó ¿Para qué? Para no serle carga Entiendo yo que si le daban plata al apóstol Pablo El apóstol Pablo iba a recibir presión de esa gente y le iban a querer manipular Entonces él hacía tiendas Pero de la iglesia madura él recibía ayuda Para el ministerio Para su trabajo Para predicar la palabra Y él decía no es gran cosa Que si yo le doy a ustedes lo espiritual Ustedes me den a mí lo material Lo dijo el apóstol Pablo Entonces Déjenme que le diga Que yo vivo de la predicación de la palabra Y en un momento justamente donde la situación económica en mi vida No era la más favorable Yo tenía que decidir Imagínense hasta qué punto estaba apretado Creo que ya lo compartí en alguna ocasión Pero estaba apretado económicamente Yo tenía que decidir si continuaba mi carrera universitaria O me dedicaba a producir más dinero A trabajar más horas para poder llevar más sustento económico para mi familia Yo ya tenía una niña Cuando eso Gaby tenía cuatro años aproximadamente Mi hija mayor que ahora tiene quince Pasó un poquito de tiempo ya aquello Pero en medio de esa incertidumbre Incertidumbre es lo opuesto a la esperanza Doblé mi rodilla en el piso Y clamé a Dios Y el Señor me dijo En mi corazón En serio hermanos Les deseo que tengan ese tipo de experiencia Yo no escucho así la voz de Dios Acá está la voz de Dios Nada de lo que el Espíritu Santo pueda plantar en tu corazón Si se contradice con la palabra No es de Dios Entonces vos tenés certeza Cuando estás teniendo tu tiempo de oración Cuando estás hablando con Dios Si viene o no de Dios Lo que Él está plantando en tu corazón Y sentí yo así en mi corazón Que Él me decía Vas a hablar Y cuando yo sentí eso en mi corazón Era muy extenso Era mucho Y yo lloraba Primero porque papá Dios me hablaba Si ustedes no doblan su rodilla en el piso Nunca van a saber de lo que le estoy hablando hermanos Y no busquen mi experiencia Porque eso genera celo Como el hijo que ve que le alza upa a su papá Yo quiero también No Cada uno vamos a tener Nuestra personal experiencia con Dios Gracias a que Él no es hombre Es espíritu No tiene un solo regazo Porque un hombre está limitado por un regazo Y cuando tiene más de dos hijos Verdad Se complica ahí cuando vienen todos Y si vienen mellizos y todo aquello Pero Dios me habló Y hoy estoy hablando Y en medio de eso Porque la incertidumbre Continuaba en relación a mi carrera universitaria Yo le pregunté ¿Y qué hago con mi carrera? Porque Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios de orden Me dijo Vas a terminar Y para su gloria lo terminé Un hermano me dijo en una ocasión ¿Verdad? Mira Pepe Hay muchos Es drogadictos Que estudiaron en la cárcel Y mil historias Que después son pastores Pero es drogadictos Que estudiaron en la cárcel Y mil historias Aquellas ¿Verdad? Que estudiaron en una carrera universitaria Y se recibieron Y después son pastores Eso hay pocos Me dijo No sé si debe ser cierto Pero De que me inspiró en aquel momento Me inspiró ¿Para qué? Para dar esperanza A mi corazón Porque lo que nosotros somos En esperanza Le glorifica Habíamos hablado en 1 Corintios capítulo 13 Versículo 13 Que las virtudes del cristianismo Era la fe La esperanza Y el amor El miércoles anterior Habíamos hablado de la fe Hoy Para seguir la secuencia De ese hermoso versículo Vamos a hablar de la esperanza Esperanza Es una confianza De lo que Se espera lograr O de lo que se espera realizar Es un deseo Sobre algo que todavía No se ha alcanzado Fíjense lo que dice Romanos 8 Por favor Vayan conmigo A la carta Escrita a los romanos Capítulo 8 Versículo 24 Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve A qué esperarlo ¿Dónde está queriendo poner El fundamento De tu esperanza La palabra de Dios En este contexto De este pequeño versículo ¿Dónde lo está queriendo poner? En la vida eterna Porque yo ya experimento Muchas cuestiones De la esperanza Que en Cristo Jesús He sido alcanzado Ejemplo Tengo libertad Sobre la esclavitud De los pecados Que antes me tenían atado Ya no necesito esperanza Para eso ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vigilar Pero esa es otra prédica ¿Verdad? Que es la santificación Constante De los escogidos de Dios Pero yo ya no tengo Que estar esperando Y yo clamaba al Señor Porque la drogadicción Hermanos Ata tu cuerpo Y la gente que ha practicado Cualquier otro tipo de vicio Hasta los vicios legales ¿Verdad? El alcohol O el tabaco Y quiere y se desespera Porque no tiene circulando Por su vena Aquel químico Que justamente Le genera la dependencia Y yo le clamaba a Dios Libérame de eso Yo no puedo solo Y lloraba hermano En medio de mis recaídas Pero ya pasó Ya no necesito esperanza Para eso Pablo está hablando De lo que Dios Nos promete En la vida venidera Y a partir de allí Se tiene que comenzar A fundamentar Todo tipo de esperanza Que tenemos aquí En la tierra Trabajo Conseguir trabajo Pareja Conseguir esposo Esposa Todo tiene que ser En ese contexto De la esperanza De la vida eterna Porque si no tenemos Ese filtro De la esperanza De la vida eterna En el proceso De buscar trabajo Sustento Pareja Cometemos muchos Errores Porque los buscamos De una manera Como si fuese Que Dios No nos ha prometido Vida eterna Y como si fuese Que no nos vamos A encontrar Con Él un día Y Hermanos Nada de lo que tú Hagas En esta vida Nada, 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 nada Que no lo puedas Presentar Cuando llegas A la presencia Del Señor Mira Señor Como viví Mi noviazgo Mira Señor Como viví Mi matrimonio Mira Señor Como me gané Mi dinero Nada de eso No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo Porque va a ser Como pasto seco Echado en el fuego Y se va a echar a perder Sin contar Los dolores Que causa El error A lo largo De nuestros días En el Señor Entonces ¿Por qué las personas Tienen esperanza? Según Pablo Porque tienen luz Que es tener luz Es conocer la verdad Si nosotros apagásemos Las luces De este templo Y quitásemos Todas las sillas Y pusiésemos Obstáculos Y no ves nada De repente Se apaga Y el choque De que tuviste luz Con la oscuridad Parece que no ves Absolutamente nada Después se va adaptando Los ojos Pero vamos a concentrarnos Así en el momento Donde no se ve nada Y sueltan una bestia Y tenés que correr Porque la gente No quiere pasarla mal ¿Sí o no? La gente corre Tras esperanza ¿Sí o no hermanos? Quieren ser feliz Pero tienen relaciones Antes de casarse Quieren ser próspero Pero ganan su dinero Ilícitamente La gente quiere esperanza Y sueltan la bestia Y vos vas a chocar Contra los obstáculos Esos obstáculos Que están ahí Aunque no lo veas Son verdad Porque están ahí Y tropiezan Y hacen que la bestia Te agarre Según mi ejemplo Pero si hay luz Los vas a poder esquivar Y vas a poder cumplir Lo que dice El apóstol Pablo Huid de las pasiones juveniles ¿Entienden hermanos? No hay esperanza Si no hay luz Y la luz es la verdad Una esperanza cifrada En una mentira Es falsa Te voy a repetir esto hermano Una esperanza cifrada Sobre una mentira Es una falsa esperanza Y vamos a hablar De la falsa esperanza La verdad funciona Como un agua Que limpia El corazón Solo los corazones Lavados con la verdad ¿Quién es la verdad? Jesús ¿Y quién es Jesús? Dios La palabra Hecha carne ¿Me siguen? Él es La palabra El cielo y la tierra Todo lo que vos ves Esa linda casa Esa linda casa que construiste Todo va a pasar Pero ni una tilde Ni una jota De esto va a pasar ¿Por qué? Porque esto es Palabra de Dios La palabra de Dios Se hizo carne Jesús Es la verdad Solamente Jesús Por medio de la palabra Puede lavar verdaderamente Los corazones Y tener la esperanza Que tienen los hijos De Dios Dice en el sermón Del monte Cuando va arrancando Ese sermón Esa predica de Jesús En el capítulo 5 Del evangelio Según San Mateo Dice en el versículo 8 Bienaventurado ¿Saben qué es bienaventurado? Esa alegría Esa felicidad inmensa Esa fortuna No es una simple felicidad Es doblemente feliz Bienaventurado Dice el Señor En su palabra Ahí en Mateo 5.8 Bienaventurado Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Según la Biblia Solamente nosotros Somos bienaventurados Cuando suplimos totalmente Nuestras necesidades espirituales Solamente cuando Dios Supla tu necesidad espiritual Te lo voy a decir De la forma más sencilla Estabas perdido Y sos salvo Esa es tu necesidad espiritual Hay muchos que están perdidos Que prosperan Y hay muchos que tienen La esperanza de la salvación Salvos Que miran A los que se están yendo Al lago de fuego Si no se arrepienten Con envidia En vez de mirarlo Con compasión Y ser movido A compasión Para presentarle A su hijo Pero se sienten Sin autoridad Porque piensan Que este Es exitoso Porque tiene prosperidad Y no le quieren Molestar Saben por qué Están en esa ceguera Porque no tienen Cifrada su esperanza En la salvación Y están esperando Que ese rico Le haga algún favor Y no están esperando De Dios Yo no solo decía A la gente Que mire siempre Un proverbio Uno de los capítulos Justo tiene 31 capítulos Del libro de proverbio Y alcanza para que Cada capítulo Puedas leer Un día en el mes Y hoy justamente En el capítulo 23 Encontré Donde la palabra de Dios Decía No le vaya a envidiar Al impío Miren hoy en sus casas Cuando llegan Es fantástico hermano Cómo te libera Cómo te da autoridad Cómo te da luz Para no tropezar Solo por medio de Jesús Es la verdad La verdad Es Jesús Solamente Él limpia Nuestro corazón ¿Saben qué es Limpieza del corazón? ¿Saben quiénes son Estos que ven Que verán a Dios? ¿Saben quiénes son Los limpios de corazón? Lo voy a decir En un término Bien nuestro Gente íntegra Hace falta Gente íntegra Si usted me pregunta A mí ¿Qué es lo más importante Que puedes hacer Con tu esposa? Si usted me pregunta A mí ¿Qué es lo más importante Que puedes hacer En tu trabajo? Si me preguntas ¿Qué es lo más importante Para un pastor? La integridad Ser lo que somos Verdaderamente en Dios Eso es lo más importante Es por eso Que las personas Ya no cifran La esperanza En las esferas Religiosas ¿Por qué? Porque los ministros Los encargados De predicar la palabra Son gente Que no es íntegra Son gente Que no tienen Una vida Acorde con lo que predican Son personas Que no tienen Autoridad Porque no tienen Integridad Y si yo Junto lo que estoy Hablando Con lo que venía Diciendo anteriormente No tienen a Jesús ¿Verdad? Porque Jesús Es la verdad La verdad Era como un agua Que limpiaba el corazón Es muy profundo Cuando estoy hablando De Jesús hermanos Porque ¿Qué es lo que es Jesús? Es una imagen Colgada en una pared Que está en un madero Jesús es Dios Hecho hombre Muerto en la cruz Por causa De tu pecado Por causa De tu pecado Del maldito pecado Que has cometido ¿Por qué uso Ese término? Porque Jesús Se hizo maldición A causa De nuestra maldición Y no solamente pagó Para que tengas esperanza Permitió que unos cuantos Personajes Así como nosotros Un loco Como Pedro Que le jugó Para romperle La cabeza A uno ¿Verdad? Otros que pidieron Fuego Para que consuma Toda una sociedad Hay una comunidad Con mujeres y niños Un tipo de gente así No me hay mucho Por la rama Pero para que ustedes Se puedan decir Si yo también Pude haber calificado En ese plantel A ese grupo de gente Él le permitió Ver resucitado Y hablaron Y hoy Usted y yo Creemos No solamente En Jesús Muerto por nuestros pecados Creemos en Jesús Resucitado Y esa es la esperanza Que tenemos hermanos De que la muerte No se va a enseñorear Sobre los hijos De la luz Los que han sido Lavados en su corazón La esperanza Y quiero que escuches Bien lo que te voy a decir La esperanza Se esconde De los corruptos Es por eso Que no pueden Abandonar Su corrupción Es como el pájaro Que ha sido Enjaulado Y toda su vida Estuvo en la jaula Y en un momento dado Hasta se olvidan De cerrar La puerta De la jaula Cuando introducen La comida Pero como ese Ya es su lugar Él ahí va a vivir Y él ahí va a morir Así es el corazón Del corrupto Y corrupción No es solamente Robar hermanos No nos engañemos Con ese Con ese concepto Corrupción Es todo aquello Que Dios te dice No lo hagas Y lo haces Eso es corrupción La esperanza Corre Dice la palabra De Dios Del corrupto Se aleja Quiero que miren Conmigo Por favor Vayan a Jeremías 23 16 Por favor Vayan rápidamente A Jeremías 23 16 Y antes de leer Ese pasaje Te hago una pregunta ¿Puede haber Esperanzas falsas? ¿Verdad que sí? Hablamos hace rato Los que tienen Fundamentado Sus esperanzas Es mentira Este contexto De Jeremías Es un contexto Donde hay gente Que habla de parte De Dios Básicamente En el ministerio Profético En el servicio Que dan los profetas Pero estos profetas No hablaban De la boca Del Señor Ellos hablaban De su propio corazón Y entonces La gente Que estaba En su propia En la misma Conscupiscencia De ellos Me gusta esta expresión Que suele decir El pastor Emilio Que es más o menos Lo que dice Amos 3 3 Andarando juntos Si no estuviesen De acuerdo Él lo dice De una forma Así más Folclórica Que aves Del mismo plumaje Envuelan juntos Y esta gente Estaba detrás De este tipo De profetas Porque le gustaba Escuchar Lo que querían Escuchar Y les dice Así ha dicho Jehová De los ejércitos No escuchéis Las palabras De los profetas Que os profetizan Os alimentan Con vanas ¿Puede haber Esperanzas falsas Entonces? Les alimentan Con vanas Esperanzas Hablan visión De su propio corazón Te están proyectando Tu vida En algo vacío En algo que no va A perdurar Estas son gente Que no tienen Corazón limpio Estas son personas Que no conocen Al Señor Porque hermanos Si el Señor Verdaderamente Le toca A un ministro Suyo A no ser Si el Señor Permite Que tenga Un momento Donde pierde La cordura Puede pasar Hermanos No me voy a ir Hacia ahí Porque me voy a desviar Demasiado de la prédica Pero un genuino Mensajero del Señor No va a hablar De su propio corazón Va a hablar De su corazón Convertido A su Señor Pero va a hablar De quien le convirtió De su corazón Y solamente de eso ¿Por qué? Porque le dio Resultado Nadie va a hablar De Jesús Si no lo conoció Y nadie Que lo conoció Verdaderamente Va a decir Su sangre No tiene poder Para librarme Nadie dirá Eso jamás Entonces una persona Que ha sido Encontrada Por el Señor Y tuvo ese Encuentro personal Con Él Tiene el corazón Limpio Y no va a hablar Otra cosa Que no sea Lo que sale De la boca Del Señor Es aquí Lo que salió De la boca Del Señor Hoy lo llamamos La Biblia También En relación A los que Pueden tener Falsas esperanzas Proverbios 10 28 Dice La esperanza De los justos Es alegría Más la esperanza De los impíos O sea De los que no creen En Dios Va a perecer La esperanza Falsa Perece hermanos Queda por el camino Dice Job 8 13 Tales son Los caminos De todos Los que se Olvidan De Dios Y la esperanza Del impío Dice que va a perecer Perecerá Porque su esperanza Será cortada Su esperanza Será cortada Y su confianza Lo que él cree Que es seguro Lo que él cree Que es su vallado Su protección Su muro Es como tela De araña Le ruego El Espíritu Santo Que te haga comprender Lo que está diciendo acá Metáfora Es como tela De araña Su confianza Imagínate ¿Verdad? Te vas Y le pedís a alguien Que te traiga Un montón De tela de araña Y en vez de tener La muralla Hoy con toda La inseguridad Que hay ¿Verdad? Haces Tu cerco Con tela de araña A no ser Si pones unas cuantas Tarántulas Ahí ¿Verdad? Pero igual No más bien Así con un Insecticía Y se vaya Tu seguridad Es demasiado fácil De ser vulnerado Mira conmigo ahora Proverbios 11-23 Te doy un poquito de tiempo Para que lo busques Y puedas mirarlo Proverbios Capítulo 11 Versículo 23 El deseo De los justos Es solamente El bien Más la esperanza De los impíos Es ¿Qué dice? Enojo ¿Saben por qué Están enojadas Las personas? Porque quieren Y no consiguen Trasladarlo A cualquier área Ejemplo Más si Más le querés Cambiar a tu Cónyuge Y le maltratas No sos Dios No sos Dios Dios Cambia Vos tenés que cumplir Tu rol Si sos esposa Sujetate Si sos esposo Amá Y le vas a estar Predicando De la manera Más contundente Directo a su corazón Y que el Espíritu Santo Toque Esa predicación De tu conducta Afanados No pueden disfrutar Por eso están enojadas Las personas Son gente sin esperanza Se dejan llevar Por la publicidad No tienen Un poquito de luz Para comprender De que es toda una falacia Te bombardean Bum 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 La publicidad Y te vuelves loco Que querés tener Te funciona tu teléfono Puedes enviar mensajes Hasta whatsapp Toda la historia Todo puede ser Pero querés ese otro Más nuevo Y entras en la corriente Del afán Y aunque parezcan Pocas cosas hermano Aunque parezcan así Irrelevantes Es una estrategia Se llama según la Biblia Pequeñas zorras Que echan a perder La viña Porque te desconcentran En la esperanza Verdadera Dios sabe Que necesitamos Teléfono hermano En este día Prácticamente Es como no tener Pie o brazo No tener teléfono Si o no Es así Daniel lo supo Que la ciencia Él lo profetizó Que la ciencia Iba a avanzar Entonces usémoslas Para el bien No para estar Sin esperanza No para estar Afanado No para Para perder La paciencia Ese es el enojo Del que acá habla Porque esa esperanza Del impío Es el enojo Él está buscando Conseguir Porque que era esperanza Era alcanzar Aquello que todavía No se tiene Y está enojado Porque su esperanza No es el bien Es su corazón La satisfacción De su alma Y como su corazón No está Cristo No está Lavado Él no puede Ver a Dios Entonces esta clase De gente No puede luchar Por los suyos Porque son incrédulos Y no No disiernen El mundo espiritual Y van a perder Mucho tiempo En cosas que no Valen la pena Que en el día Cuando se presente Delante del Señor Va a ser más lágrima Que alegría Por decirlo De una manera suave Van a perder Mucho tiempo Y no le van a estar Instruyendo a sus hijos En el camino Del Señor Que es lo que Verdaderamente vale Que es lo que Verdaderamente importa Porque si le instruís En el camino Del Señor A tu hijo Tu hijo será Un buen arquitecto Un íntegro arquitecto Un buen futbolista No uno que va a ir A despilfarrar Su dinero En fiestas Un buen doctor Un buen albañil Un buen barrendero Que no va a querer Que se quede Una hoja en el piso Porque va a ser Íntegro Dice En ese mismo contexto Que La incredulidad Que este tipo De gente En el contexto De Proverbios 11 23 Que este tipo De personas Sin Sin una fe Y una esperanza Genuina La incredulidad Que ellos Viven Delante de los suyos Es para perdición Es para perdición De los suyos Sería hasta De alguna manera Menos gravoso Y No sé Menos duro Si es que De repente Nosotros nomás Nos perdemos Pero dice Pero dice la Biblia Que los padres Comen uva Y los hijos Tienen De entera Pero el Señor Que nos promete Para que tengamos Esperanza No se dirá Más ese dicho En Israel ¿Por qué? Porque se tiene Que volcar El corazón De los progenitores Del papá Y de la mamá Hacia la genuina Esperanza No hacia la esperanza De los impíos No hacia la esperanza De los incrédulos Hacia la esperanza De los que han sido Llamados A vida eterna ¿Pueden estos corazones Curarse? Te pregunto ¿Sí o no? No No se pueden curar Estos corazones Estos corazones Tienen que entrar En el quirófano Del Señor Según Ezequiel 36, 26 Por lo menos Y tiene que el Señor Abrir ¿Verdad? A corazón abierto Y sacar el corazón De piedra Y poner uno De carne Para que le entiendan Y para que Él Le sea su Dios Y Él le sea su pueblo Porque si nosotros Intentamos curar Los corazones ¿Saben qué vamos a tener? Gente que era Alcohólica Y que ya no toma Gente que era Promiscua Pero que ahora Es moral Gente que ya no roba Y ahora es honesta No sé qué otro ejemplo Gente avara Y que ahora es caritativa Pero que se está yendo A la perdición eterna Entonces nosotros No podemos trabajar De esa manera Que eso hagan Las ONG Que eso hagan Las fundaciones Que eso haga El gobierno Que es laico Y que lo hagan bien Amén Aleluya Porque tenemos Corar por todo eso Para que podamos Vivir sosegadamente Y en paz Dice la palabra Pero lo más importante Para nosotros No es que deje El alcohol Que deje la avaricia Que es idolatría Que deje el hurto El robo La violencia Lo más importante Para nosotros Es que le conozca A Cristo Y que Cristo Lave su corazón Y las demás cosas Vendrán naturalmente Como un manzano Que produce manzanas Se da Fluye solo No tenés que forzarlo Es divino Mientras lo observas Da gusto hermano Es glorioso Esa es otra ventaja Que yo tengo en mi trabajo Ver como una pequeña semilla Así Después se convierte En un árbol Yo acá Yo acá En este lugar Conozco varios Robles que están creciendo En serio No lo voy a decir Para que Para cuidar también Sus corazones Para que nadie Entre en celo Pero yo sé que acá Hay robles que el Señor Está haciendo crecer Para su gloria Que aún en el tiempo De sequía No van a dejar De dar frutos Para su gloria Pero la esperanza Hermanos Es lo que apuntala La fe No sé Yo suelo ver así Una vez nos fuimos Hacia San Pedro Y había una laguna Laguna Blanca Se llama Y las tienditas Porque dormíamos así En carpas Estaban apuntaladas Con unos ganchitos ¿Para qué? Para que se quede Nuestra cobertura ¿Verdad? La fe es como una cobertura Como un escudo ¿Para qué? Para que no nos piquen Los mosquitos Para que tantas cosas ¿Verdad? En nuestra casita Hermoso fue Pero estaba apuntalado ¿Qué apuntala Nuestra fe? La esperanza Vos tenés que creer ¿Sí o no? Pero tenés que esperar Tenés que esperar Porque si ya tenés A qué esperar Dice el apóstol Pablo ¿Sí o no? Ya está consumado Entonces Cuando esperamos El día de nuestro Encuentro con el Señor Vuelvo a decir Como lo dije al principio Eso corrige Toda nuestra manera De vivir Hasta que se consume El encuentro Sería más o menos No tener apuntalado O apuntalada Nuestra fe En la esperanza Sería más o menos A las cuatro de la tarde Me tengo que encontrar Con mi novia Estoy de novio Y salgo al mediodía De mi trabajo Tengo cuatro horas Para tratar de buscar Una aventura ¿Quién va a querer Ese tipo de novio? Cuatro horas Para tratar de buscar Algún beso De otra chica Por ahí Que tenga Algo que le sobre Para mí Algo que me haga Pasar bien Y a las cuatro De la tarde Wow Voy a llegar tarde Nos vemos Cualquier mentirita Ahí para dejar Para la próxima cita Y me encuentro Con ella A las cuatro De la tarde Muchos cristianos Viven así Dicen que están Esperando El encuentro Con el novio Pero están Coqueteando Con el mundo Lean Santiago Capítulo 4 Este es un pasaje Contundente Donde no hay espacio Para la confusión No necesitas ser teólogo Lo vas a entender Lo que necesitas Es el Espíritu Santo Para que abrace Tu corazón Santiago Capítulo 4 Dice ¿De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros No es de vuestras pasiones Las cuales combaten En vuestros miembros Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís mal ¿Por qué pide mal? Para gastar En vuestros deleites O almas Adúlteras ¿Qué quiere decir eso? Está mezclado Como el ejemplo Del novio Que a las 4 de la tarde Se tienen que encontrar Con la novia ¿Ustedes padecen hermano Que ese novio Le va a ser fiel El día que se casan? Tiene que ser Una necia La chica Que si es que sabe Que tiene esa conducta Y decir No, yo estoy segura Que el día Que se casa conmigo Él me va a ser fiel Por favor Ese corazón Necesita ser lavado O almas Adúlteras ¿No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios? Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Automáticamente Dice la palabra Se constituye ¿En qué? Enemigo de Dios ¿O pensáis que Las escrituras Dicen en vano El espíritu Que él Ha hecho morar En vosotros Os anhela ¿De qué manera? Celosamente Por amor a Cristo Hermano Se termina Esa relación Se termina Ese lecho Sin mansilla Se termina Todo Los niños Lloran Viene la violencia Viene ¿Quién va a querer Hacer una cosa Como esa? Entonces somos celosos ¿Verdad? No es de celos Enfermizos Sino la queremos cuidar O nuestras mujeres No quieren cuidar Para que nuestro corazón Esté solamente confiado Y deseoso De compartir con él Con ella ¿Por qué Dios Te va a querer Compartir a vos? El Espíritu Santo Te cela Te anhela Celosamente ¿Para qué? Para que tengas Esperanza Para ese encuentro De las cuatro de la tarde No sabemos ¿Cuándo va a ser Nuestra cuatro de la tarde Hermano? Algunos Un poquito antes Otros Otros ya están Un poquito más cerca Algunos Pero nunca se sabe ¿Verdad? Nunca se sabe Porque el hombre propone Pero Dios es el que dispone Entonces la esperanza Es la que apuntala A nuestra fe Dice Romanos 4.18 Él creyó en esperanza Contra esperanza Para llegar a ser Padre de mucha gente Conforme a lo que Se le había dicho Así será tu descendencia ¿De quién está hablando? De Abraham El tipo era viejito Destruido Acabado Y encima La tristeza De su corazón Que su mujer Era estéril Hermanos Contextualicen Contextualicen En la antigüedad Ser estéril Era un sinónimo De maldición Así lo interpretaban De hecho Va contra naturaleza Tiene que haber Una enfermedad Y muchas cuestiones Ahí Pero Yo quiero que ustedes Se pongan En el zapato De Abraham Del viejito Reventado Y yo digo Que cuando dice De esperanza Contra esperanza Él habrá dicho No, esto ya no Funciona más Y seguramente Una vez más Habrá acercado A Sara La habrá maquillado La habrá puesto Linda No sé qué habrá hecho Ni siquiera había Cirujano Eso para hacer Estiramiento de piel Y ponerle Alguna silicona No, así como Estaba la viejita Y de esperanza Contra esperanza No, hay in vitro Que valga ahí hermano No Se juntaba Con su mujer Y de repente El varón este Sentía como Se vivificaba Su cuerpo Como en los días De su juventud Porque engendró 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 Eso hace la esperanza Engendra Si no hay fruto En tu vida Es porque Estás abandonando La esperanza Y estás cifrando Tu esperanza Ya sea en brazos De hombre En carne O en un sistema O en qué sé yo Cada uno pide Al Espíritu Santo Que le muestre De esperanza Contra esperanza La esperanza Viene de Dios Dice el Salmo 39 7 Y ahora Señor ¿Qué esperaré? Mi esperanza Está en ti La esperanza Verdadera Del ser humano Es la que viene De Dios Sin Dios Puedes ser Muy inteligente Sin Dios Puedes ser Muy dadivoso Puedes ser Darle todo Tu bienes A los pobres Pero de nada Te sirve No sos nadie Sin Dios No sos nadie Estoy diciendo Entre otras palabras Lo que reza Primera carta A los Corintios Capítulo 13 Y ahí dice En el contexto Sin amor Porque Dios Es la fuente Del amor El hombre Está bien diseñado Como todos estos sistemas De iluminación Porque fue hecho Por la mano experta De Dios El único Creador De los cielos Y de la tierra Pero el pecado Que hizo Que se corta El suministro De energía Entonces no tiene Ningún bien espiritual Aunque la La imagen de Dios No fue totalmente Desechada en el hombre Porque hay gente Sin Dios Que puede hacer Actos de caridad Y buenas cuestiones Pero no les sirve De una manera espiritual Es por eso Que igual se suicidan Es por eso Que igual caen en vicio Es por eso Porque su esperanza No está en Dios Tienen todo Lo que el mundo te dice Con esto serás feliz Hermanos Abran un poco su ojo Dejen que Dios Limpie su corazón Cual agua Como un colirio Que cae en tu ojo Te dile que ahora Para que tus esperanzas Estén bien cifradas Demasiado grande Es la gloria Que se nos compartió Demasiado preciosa Es la sangre Del unigénito Para que estemos Otra vez en prisión De esclavitud Como si fuese Que no hemos sido adoptados Por favor Huyan de esa prisión Nuestra esperanza Apuntala a nuestra fe Nosotros podemos todos Hermanos Le estaba hablando Un expreso Que si usted Se encontraba conmigo En la calle Le aseguro Que iba a querer Cruzar a la otra vereda Usted se está callando Ahora para escuchar Lo que sale de mi boca Creí en esperanza Contra esperanza No sabía Que iba a ser pastor Pero dije Te quiero seguir Fuera de ti Que prefiero morir Volver allá Ya nunca más Y seguí Esperanza Contra esperanza Y el Señor Me volví a abrir Una puerta Wow Esto es para mí Y la siguiente puerta Wow Señor Y la siguiente Y la siguiente Y hoy Cuando estaba preparando El sermón La esperanza Una vez más Venía a mi corazón De saber Que voy a hablar De él Le da sentido A todo Lo que soy Como varón A todo A todo A todo Lo que soy Como hombre Como esposo Como papá Wow hermano Cualquier empresa O emprendimiento Que tú puedas llegar A desarrollar O formar parte De él Va a dejar de ser No lo digo Con jactancia La empresa A la que yo Pertenezco Nunca va a terminar Quieres participar De ella Necesitas esperanza Necesitas esperanza Necesitas creer Que él te mira Y que él lo va a hacer Él lo puede hacer Y puede hacerlo Mucho más abundantemente De lo que vas a atreverte A pedir con tus labios Porque él es Dios Él es la fuente De la esperanza Como decía el salmista No depende De tu situación económica Del consejo Del pobre Se burlan Pero Jehová Es su esperanza Dice la palabra En el libro del salmo Igual el pobre Puede tener esperanza Uno dijo Pablo Si he sido enseñado Todo Abundantemente Supe tener Y también Cuando estuve en la escasez No renegué De mi señor Seguí el sendero Que me trazó No depende De la condición económica Para tener esperanza La esperanza La esperanza es dadivosa A los ricos De este siglo Mando Que no sean altivos Ni pongan la esperanza En las riquezas Las cuales son inciertas Sino En el Dios vivo Que da Que nos da A todos Las cosas En abundancia Para que las disfrutemos Si no tenés que poner Tu esperanza En las riquezas Porque nadie puede servir A dos señores Pero si tenés que ponerla En Dios El cual es dadivoso Entonces Si tu esperanza Está en un dadivoso Como vos vas a Hacer tacaño O avaro Derriba esa mentira Derríbala De tu corazón De tu mente Porque te está limitando El poder vivir Con esperanza Y el poder ver Como se abren Las ventanas De los cielos Sobre tu casa Sobre tu finanza Hasta que sobre y abunda Derríbalo 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 Y verás la gloria Del Señor Como dijo alguna vez Uno por ahí No sé si en el whatsapp Estaba orando la viejita Estaba orando la viejita Y entonces un demonio Le avisa a un brujo Anda ahora mismo Tiene hambre Esta persona Y llevarle acá Una bolsa de comida Y llega acá el brujo Y le abre la puerta Wow Ya me envió el Señor Dice La provisión Que tanto oré No, no, no Señor Yo soy un brujo satánico Y a mí el demonio Que me gobierna Me dijo que te traiga Esto acá Ah, sí Yo sé que Mi Dios se sirve Hasta lo de los demonios Es que es así O no lo usó Para que el corazón De Pablo No se ensorbevezca O no lo usó Para que A Satanás Para que Job diga Al final de su carrera Ahora mis ojos Te ven Dios es Él es soberano Varón Mujer Ese es tu Dios ¿Cómo no vas a tener Esperanza Si ese es el Dios Que se revela a nosotros Por medio de las Sagradas Escrituras Hermanos En verdad que me emocioné Porque Son las nueve y media Y hasta ahora Debería de terminar No voy a leer los pasajes Pero quiero decir Lo que también es esperanza La esperanza Produce paz La esperanza Se aprende De la juventud Te digo Cómo lo puedes hacer Yo tengo un programa Que se llama IWORD Que se baja gratuitamente O puedes Y ahí escribí esperanza Y comenzás a ver Comencé a mirar 103 esperanza No me acuerdo Si era 103 o 113 A veces aparece la palabra Esperanza Y uno por uno Me fui a mirar Por supuesto que rescaté Así algunas Para no ponerlo Si no Imagínense hasta las nueve y media Estamos Es gloriosa la palabra de Dios Quisiera quedarme más tiempo Pero sé que hay algunos Que de repente pueden Devenirse en colectivo La esperanza siempre está contigo Dice la palabra Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación La esperanza siempre está contigo Eso le pasó al viejito Abraham Hermanos Créanme La evidencia lo dice Hay un montón de judíos Ahí que se Que volvieron a su tierra Porque Abraham fue padre de Isaac Isaac de Jacob Y Jacob de los De las tribus Y todo eso Las doce Y bueno ahí están Embocó a Abraham hermanos Porque tenía esperanza Para la gloria del Señor Esperanza contra esperanza La esperanza te hace vivir confiado Esperanza mía es Jehová Él es mi castillo Él es mi Dios En quien confiaré La esperanza como ya dijimos Te hace vivir íntegro Como dice el proverbio 1426 En el temor de Jehová Está la fuerte confianza Y esperanza tendrán sus hijos Los íntegros tendrán hijos Que serán gente con esperanza Aliéntese tu corazón En estos principios espirituales De las sagradas escrituras Para que los vivas Y para que te goces Cuando ves cumplida La esperanza delante de tus ojos Porque hay esperanza Que vamos a ir conquistando hermanos Como cuando Dios le dijo A su pueblo Vas a derribar Las murallas de Jerico Yo veo hermanos Como cae el hombre fuerte Atado por la palabra de Dios Yo lo veo en el nombre de Jesús El Espíritu Santo Me permite verlo Porque soy un pastor Y lo tengo que hablar Sobre ustedes Yo lo veo Como lo atan Y le sacan los despojos Y se toma el botín Y saben cuál es el botín Las almas Las almas Es un ejemplo De una parábola Que el Señor dijo Porque nos quiso Atrapar en desesperanza Nos quiso atrapar En incertidumbre En amargura del corazón Para que andemos Por caminos oscuros Pero el Señor Trae esperanza Para que abandonemos Esa senda Y entremos en la senda Genuina De la fe Cuida el pensamiento La esperanza Imagínate lo que dice Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestidos Con la corona De la fe Y del amor Y con la esperanza De salvación Como yelmo La esperanza Te cuida Tus pensamientos Tras la da la esperanza Sobre esa área Que te está tocando Difícilmente hoy en día Yo sé por la consejería Que hay gente Que están pasando Problemas matrimoniales Financieros De todo índole Por los demás hermanos En todo lo bueno En todo lo amable En todo lo justo Si algo digno de alabanza En todo lo que es De buen nombre Estoy me llevo parafraseando Filipenses 4.8 En esto ¿Qué dice? Pensad Porque nosotros Fuimos llamados A ser santos El mundo sabe Que es lo que le va a impresionar Hermano No nuestro Nuestro pulpito de parquet Es muy lindo Hermoso Le damos gloria a Dios Por tener todo esto O nuestro audio La otra vez Cuando entré con el micrófonito Eso cualquier cantante Tiene El mundo está esperando La manifestación De los hijos de Dios Nuestra santidad Eso está esperando Y eso no se puede vivir Si no hay una esperanza En la vida venidera Prepara tu partida El último pasaje La verdad que Hubiese querido compartir Un poco más Pero es el último En serio Donde dice Proverbios 14.32 Por su maldad Será lanzado el impío Mas el justo En su muerte Tiene esperanza Hoy me postró ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Él murió, resucitó Sobre la muerte Pensó Nada me separará Gratulje Ve porn